Hola, compadres. Voy a resumir capítulos 1, 2 y 3 de El Español y su evolución. Comenzando con capítulo 1, se llama la península ibérica antes de la invasión romana. Básicamente, estos tres capítulos tienen que ver con cómo se cambió el latín vulgar y clásico tras tiempo debido a las varias invasiones que sucedieron. Comenzamos con la romana. Hay evidencia de la, pues hay habla de la península ibérica en la Biblia. También en ancianos textos griegos y romanos. Comenzamos con dos invasiones celtas. Entonces, en el primer siglo, ante, hace, creo que significa ante Cristo, es como BC. Entonces, la segunda sucedió en el sexto siglo, el siglo VI, la segunda invasión celtá. No, no habla súper mucho de eso. Entonces, comienza la era romana sobre el fin del siglo, en año 246 hasta el año 146 a.C. Hay una idioma que se llama bascuense, la idioma bastante misteriosa de los vascos, o los basques, que eran, quienes eran habitantes más antiguos de la península. Eus, bascuense, también conocido como eustera o eusquera. Quiero que dice mis notas, no puedo leerlos. Pero dice, hay muchas simitudes con español, cosas parecidas como pronunciación y ortografía. También, el bascuense tiene bastantes palabras griegas, incluso muchos prefijos y sufijos, como micro, anti, sufijos como crasía, logía y más. Entonces, el orden de habitantes de la península son los iberos. Y otra vez, no se sabe mucho del idioma ibérico. Entonces, vienen las celtas, y sí tenemos bastante información de ellos. Entonces, vienen los celtiberos, cuando los iberos y celtas, celtas, se mezclaron, según el libro, y formaron celtiberos. Y ya, capítulo uno es bastante corto y no hay mucha información profunda acerca de... más que invasiones celtas y uno de los primeros habitantes de la península. El capítulo dos es súper largo y se llama la invasión romana, latín y hispánico. Comenzamos con las otras guerras, todo tiene que ver con guerra. Comenzando en el año 264 hasta el año 146, entonces, casi 100 años de guerra. Guerras Púnicas, romanos contra los cartagineses o Carthaginians. Ya sé cómo decir Carthaginians en español. Roma ganó. Dice que España-Roma fue la provincia más culto, prospero y famosa del imperio romano. El latín se impuso como la lengua oficial. Bastantes cosas chidas vinieron de esto, guerra está mala, pero Marco Aurelio, Marcus Aurelius, un héroe de mí, no estoy siendo sarcástico, inventó o por lo menos propuso la filosofía de estoicismo. Para mí es súper interesante. Pero, el latín clásico era el idioma oficial, y voy a hablar más de vulgar y clásico muy pronto, pero... Ok, pues ya hablo del latín vulgar y el latín clásico. No se sabe mucho del latín vulgar porque era el idioma de los plebes, de los normales, y los normales no pudieron leer ni escribir en esa época. Libros eran para los eruditos, los inteligentes bispos y autores. Entonces, se sabe bastante y hay muchas obras escritas en el latín clásico, pero los historianos tuvieron que como inferir lo que ya se sabe del latín vulgar de obras como las comedias de Plauto, Plurus Cameris, porque habían personajes en esas obras que eran plebes, que hablaron la lengua vulgar. Pero la obra a sí misma era escrita en la lengua clásica. Pero, básicamente, la primera distinción entre vulgar y clásico era una distinción de clase. Todavía son la misma idioma, y no sé si es como italiano y español. Si estás borracho en un bar y solo hablas español, puedes platicar con un italiano y todo está bien. Pero, unas diferencias entre clásico y vulgar. En el latín clásico hay cinco pares de vocales y tres diptongos. Tuvo, esto es interesante, tuvo, básicamente era una lengua tonal. Tuvo un acento musical, según el libro, y dice que el tono de voz sube o baja para representar vocales largas o breves. Entonces, hay e o ea como en inglés. No es como diferentes sonidos de la boca, es el tono con que lo dices. Interesante. Los diptongos de latín clásico son versiones previas de los diptongos de español, como hay, aire, ei, eina, reina, au, jaula, y más. Hay catorce diptongos en español, supongo. El libro sigue describiendo detalles de latín, los consonantes, cambios fonológicos de latín al castellano, y el yod, que es el décimo letra de hebrew, supongo. Básicamente, tuve que buscar en Google, googlear, qué fue el yod, pero básicamente el sonido i, como y, y. Hay páginas y páginas en la influencia de yod, en cómo cambió una palabra latina como bonu a bueno, porque hay una como i, bueno, hay un sonido de yod en esa palabra. Ahora, el sistema monos, morfosintáctico del clásico, del latín clásico y del latín vulgar, clásico era bastante complejo. El sistema de, el sistema morfosintáctico era una lengua sintética y de inflexión, como mencioné antes, con cinco declinaciones. Creo que declinaciones son como fines de palabras, determinaciones de palabras vulgar, era una palabra, un idioma analítico, con tres declinaciones, e, a, u, para femenina, neutro y masculino, para sustantivos, eso es. En español, ella entonces sigue hablando acerca de español y cómo está relacionado esa información del latín al español que hablamos ahora. Hay cuatro adjetivos en español, como rojo, roja, rojos, rojas, y dos formas, como rojo, rojos, para singular o plural. Habían infecciones para los comparativos y superlativos, como infecciones de voz, en el latín, pero después se abandonaron a favor de plus o magis. Ni idea de qué significa eso, pero es básicamente, todavía se puede ver en idiomas como francés e italiano, como plus y piu. Piubono es, like, super good, en italiano, supongo. El superlativo de latín es básicamente lo mismo. tenían isimus y isima, en vez de isimo y isima en español, entonces bastantes cosas son básicamente lo mismo entre latín y español todavía. Comparativos como mayor, menor, superior, inferior, etc., son iguales en los dos idiomas. El libro sigue hablando de pronombres como él, ella, ellos, lo, la, que todos son derivados del latín. Del latín. Y voy a pasar a esta parte, porque hay más... Sí. Es, ok, no, sabes qué, voy a decir una cosa acerca de las... Ok, hay cuatro conjugaciones de... en la sistema verbal del latín, que también es complejo, pero estaba leyendo esto y pensándome, vaya, qué complejo, como cuatro tiempos de subpuntivo, dos tiempos de imperativo, dos tiempos del modo infinitivo, seis tiempos del modo indicativo, hay tantas combinaciones, pero entonces sigue leyendo y básicamente dijo que español es lo mismo, ya hay indicativo, subpuntivo, imperativo, infinitivo en español, y hay tan muchos tiempos en español que lo que había en el latín, entonces, y lo usamos, o lo intentamos usar por lo menos en español como normal, entonces, complejo sí, pero no tan mucho como se ve en este bonito libro, otra vez vieja edición, Amazon.com. Hablamos del latín hispano brevemente, porque la península de España, lo que ya que es España, es muy lejos de Román, Roma y Italia, hablaron una versión diferente en España, más arcaico, pero también innovaciones que se iniciaron de España, hubo innovaciones de la idioma, entonces no era completamente atrasado el latín de la península. También se encuentran huellas de cristianismo, del cristianismo en el latín de España, impuesto por los romanos por perder o ganar la guerra, palabras como monasterio, evangélico, ángel, profeta, y muchos más. En el fin del capítulo, como idea adicional, no más me sorprendió, los autores mencionan cognantes con raíces similares entre español e inglés, y esto era un poquito decepcionante para mí, porque me encantan los cognados, me fascinan, porque sé mucho inglés y bastante español, que siempre es muy interesante cuando encuentro nuevo cognado, y pensé que pudieran hablar o más de cognados después de 30 páginas de otras cosas menos relacionadas a mi trabajo y más complicados, pero, pues. No voy a pasar mucho tiempo en el capítulo 3 porque es más geopolítica desde el cuarto siglo, pero otras invasiones de la península, así se llama el capítulo 3, el año 409 BC o DC después de Cristo, creo, comienzan las invasiones germánicos. Ya vienen los godos, los goths, con su Marilyn Manson y sus jeans negros. Chiste. El grupo germánico más influencial en España eran los godos, o visigoths, visigodos. Con ellos trajeron su idioma, obvio, más bilingüalismo y más cambios al latín vulgar porque era el idioma más hablado por la gente, más diversificación de religión también. Aquí viene otra religión que catolicismo, no sé cómo se llamaba en esa época, pero básicamente estoy pensando en lutheranism o a un antecedente de lo que ya es. Desde el año 500C sí se permitieron matrimonio entre los godos y los hispanoromanos y esto como consolidó la cultura godo como parte de la península ya si es legal, no es como... si es legal puedes inferir que por ese siglo que los godos como se involucraron en el país hasta que era normal para formar familias nuevas, también apareció el romance, el romance language durante los años de dominación germánica. con tiempo cada vez la idioma latín vulgar cada vez diferenció, se diferenció más de el latín clásico con más introducciones de nuevas palabras y nuevas idiomas. Y también vino mucho vocabulario militar porque era época de guerra, supongo. Eso es todo, ya corre largo mi video, entonces me ansio ver sus respuestas y sus videos también. Gracias.